desde el seminario conciliar san carlos sean bienvenidos a conectados con cristo hermanos y hermanas el evangelio de hoy tomado del evangelista san juan arroja una frase que hay que prestarle especial atención al que viene a mí no lo rechazo el señor es el pan de vida y es el pan para todos todos estamos llamados a la salvación dios nos ama a todos dios no excluye a nadie un pecado mortal que podemos cometer es el rechazo la exclusión la discriminación el chisme el infravalorar la dignidad de las demás personas que siempre acojamos al hermano perdonemos así como cristo te ama también ama perdona a todos y no rechaza a nadie quién somos nosotros para rechazar al hermano sigamos este ejemplo de jesús y que todo quien se acerque a nosotros como discípulos como hijos de dios nunca se sientan rechazados porque cristo abre las puertas de su corazón para todos gracias por escuchar este mensaje y que dios los bendiga gracias por escuchar este mensaje y que dios los bendiga gracias por escuchar este mensaje y que dios los bendiga